¡Gracias! Ni yo adivinado tampoco. Y bien que lo siento, ¿eh? Porque me gustaría adivinar qué caracones te suceden esta tarde. Ya habíamos estado con un hombre que estamos en la calle, ¿eh? Y es muy grande porque no vamos a perder. ¡Ahí está! ¡Si me vuelve con la palda! ¡Si me vuelve con la silla, martirio! ¿Qué? ¿De entrar en tu casa caminando hacia atrás como los cangrejos? Ya verás, ya verás. ¿Y el cliente me coge con ganas de bellín? El mismo me ayuda, ¿eh? ¡Ay, nada más verlo que encamparte! ¡Se lo meta! Parece una gata frente a un perro. Ya verás, ya verás. ¿Verdad? ¿No se te ha ocurrido coger la silla más que de la sala? Estaba más cerca, martirio. ¿No se te figura mucho lujo pa' aquí, pa' la puerta a la calle? ¿Y qué sí, Jacob? ¡Dímelo tú! ¡Cualquiera me va a besar! ¡Bueno! Ya verás, ya verás. ¿De dónde sacar a mi madre que me aprendías en parte emotivo, bicho? Y sobre todo, que si yo lo viño en total, te lo pregunto al otro. Y prefiero que no vuelva a ello. ¡Ya verás! ¡No me digas que estás de lujo! Mira que haces aquí y tú también. Mira que haces eso. ¿Vos gusta el vuelta, hombre? Que cualquiera que pase, lo haces si te llamas a otras sillas. Pues pierdes cuidado, que la mujer lo voy a tapar yo ahora mismo. ¡Ya está! Lo que a otras sillas lo saco. Y digo, ¿se te puede preguntar una cosa? ¿Qué siento? ¿Soy un cuerpo fin? ¿Has recibido un aplauso de los retratos? ¿De qué retratos? ¿Tuyo? De los míos. De los míos. Pero aquella soy yo, que va a dar pie de hijo. Lo hiciste. Aquí yo seré una muñeca. ¿Por qué no que yo? Por todas las sillas he pasado los pedos de los retratos. Y la que más me ha tomado los pedos por... De una familia se me llama negra que eres tú. Soy yo tan negra, hijo. ¡Qué gracia! ¿Ya me estuvió tan contenta? Amor propio de los artistas. Pero mi familia ni con mi familia no me reclama. Siempre te haces ella. Acuérdate de lo del tío, me siento. ¿Qué es lo del tío, me siento? ¿No te acuerdas? Un chico que charro pasó. ¿Le hiciste solo dos kilómetros? Pues tomó el tren y a la primera estación lo echaba abajo. ¡Si se parecería! Ese es un cuento que corre por Sevilla. Que a ti se te ha antojado volarme la boca. Pero yo no soy aquel fotógrafo. En fin. Abúntame, salve. Veremos otra vez. Pues, como que voy a hacer mi lo mismo. Yo no voy a visitar tanto a tu hijo. Si voy a ir bajando a tu palomar. Se que tú te lo llevas. Y cuidado que no te mire. Yo viendo no salgo ni ningún retrato. O sea, no sé empeñarse. Y en el momento de darle algo, toco la máquina diluviada. No podía faltar así, menea. ¡Caray, qué desmadera de entenderte! ¿Eh? Ya no me sirvo la idea. Pues déjalo, así se ventila. ¡Ah, te va! Naturalmente ni que te conocí lo de dos días. Está visto que hay que pelear porque sí. Como no quiero pelear porque sí, te voy sin más empeño. Pero este es un palomar que no está acordado de ti. ¿Cómo te falta nunca, eh? O sea, que me voy ahora por gusto, por capricho. A ver. ¡Eh! Pues no me voy, me quedo. Te brindaré este plato una vez más. ¿Una vez más o una vez menos? Eso no lo entiendo, Martín. Ni yo tampoco. Pero voy a tener que hacer de gente que intenta a mi padre. No tengo por qué me dices mis palabras. Digo siempre los despediendo a la boca. Si te gusta, bien. Y si no, a los bichos. La calle es más larga que el H. Y está sentada en calle Bola. Don Rodrigo, con la boca. Y tú, Cuba. ¿Tú vas a tener la vida del cuerpo? No. ¿Te molesta el humo? No. Me molesta el pitillo. O nos vamos los dos, o me voy yo sola. ¿Qué vuelo que pasó? Somos dos luciérnagas sincerillas, bajumbos, que te ojas en presas. A veces soy un libro en blanco. Y tú, una pluma, has puesta de años. Y tu tinta, mezclada y te prenda. Y me haces alumbrar versos delgados como el humo. Aquí estás. Con tu copa, con tu lápiz, a la búsqueda de un verso irisado y ligero como el humo. Aquí, en mi oído, está el compañero de viaje. El amigo de leche y de julia. El que me da la mano cuando no la vi. El que sepunda de sueños mis noches de insomnio. Ese eres tú. Viajero solitario en mis travesías al oscuro. Ese eres tú. Sonrisa que no falta cuando la lágrima impone tu estado de sangre. ¿Quieres dejar de juntar la cara a ese político y decirte qué sucedió? ¿Por qué detienes él? ¿Por qué nos tenemos que largar si la vida es un carnaval de besos, poemas y chamba? ¿Por qué, eh? ¿Tengo yo la culpa? ¿Pendo más que tú? ¿Firmo más ejemplares en las ferias? ¿Soy más entrevistada por la más media? ¡Ah, cariño! ¡Habla! ¡Habla! En esta mesa, me sedujiste con un poema de amor. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! Es una situación muy fuerte la que has creado... ¡Tan fuerte! ¡Que nos están dejando solos ! ¡Sí! ¡Ya! Ya, ya, no queda casi nadie en el café. De modo que... ¡Ahora, podemos hablar! ¡Puerco! ¡Sí, puerco! Y ya no, ¿cuánto más? ¿Una pareja de poetas típicos? ¡Una mierda de poetas es lo que somos! Agentes literarias, entrevistas, reediciones. Somos unos cantoches de poetas, adscritos a la última etiqueta, ahora que toca. ¡Uy! ¡Pos modernos, minimalistas, niñaturistas! Hemos publicado poco y mal. Y en nuestro fantástico comido de amor solo hay eso, basura de versos bajos. Un lecho, dos escritorios, motos, velas, champán. ¡Ay! ¡Cuánta energía de ficción me lo gastaba! Eh, siempre me pareció que tus garabatos tendrían más utilidad pública como papel y lleno. Además, chupabas de mí. ¡Mierda! No podía contarte una idea o un proyecto de escritura, porque al día siguiente me encontraba con que ya no habías materializado, eso sí, con torpeza única. Y no, digamos, cuando te pillaba un canillas por la noche, revolviendo mis papeles. ¡El plagiador! Damas y caballeros, les presento al plagiador número uno. Hacía el amor como un contraglandista de las letras. Hacía el amor como un contraglandista de las letras. Acepto, vale, vale, que no salía de mi crisis. Y pensé, y pensé, y sé que, eh, que mi odio quizás sirviera de válvula de escape a mi imaginación, porque el motor de escape de mi modo ya estaba abrigado. Odía, amor, son fuentes de energía, pero, hijo, eres el don bobo de la modernidad, pues ni odiando te saco algo de ti. ¿De qué estás hecho? ¡De mierda, poética! Amiga, ¿qué es la cara? ¿Quieres dejar el periódico y decirme que es ese tío? No, no tienes valor. Pero ahora que estamos frente a frente en tu bohemio agujero, te voy a... O nos vamos los dos, o me voy yo solo. O nos vamos los dos, o me voy yo solo. ¡Hijo de puta! A ver, ¿cómo se te ocurrió escribir esta porquería y dejar un arma de fuego al lado? Dijiste, esta poemia, desde que lo largo y miope, es capaz de volarse la tajo de los sesos. Oye, sí, ahora te cargo. ¿Perpetrabas un crimen? ¡Claro, claro! Estamos ante un proyecto de crimen perfecto. ¡Así, sí! Ahora veo tu lógica criminal, ¿eh? Esta bohemia con sus vestidos extravagantes es capaz de picar el anzuelo y pegarse un tiro. ¡Ah, no, no, no! Ahora mismo te lo he ponido a la policía. Jefatura, ¿estés al tanto que un mercachifle de las artes ensayo un crimen? ¡Bienvenido! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!